Ha habido y hay infinidad de maestros y técnicas que dicen enseñar meditación. Abran el internet y vean cuántos cursos de meditación hay. Pero sólo dos han instruido acertadamente sobre este asunto. Dos maestros en todo el mundo y en toda la historia. Y ambos coinciden, y estos son Patanjali, el padre de la meditación o del yoga, y el señor Gautama. Todo lo demás se ha desprendido de allí. Esto es muy interesante. Y hay un tercero, pero que no lo puedo meter dentro de ningún esquema, porque él no esquematizó nada, y es Krishnamurti. Porque ese sí es verdad que se fue a donde se tenía que ir con las observaciones sobre la meditación, y ya hablaremos de eso porque, bueno, esta propuesta apenas está empezando. Entonces, cuatro maestros, maestros que enseñaron la meditación. Tenemos principalmente aquí a quién? A Patanjali. A Patanjali. Aquí? Gautama. Al señor Gautama. Aquí? Bodhidharma. Bodhidharma y Krishnamurti. Todo esto lo vamos a estudiar pausadamente, no teóricamente, porque no me interesa. Pero es importante que sepan de todo esto. Entonces, la meditación imprescindible. La meditación es imprescindible en todos los fueros y facetas del saber. ¿Cuáles son los fueros? Interno. Externo y absoluto. Personificados en? En el interno. Ajá. En Padmapani. Lo externo en? Ishwara. Y lo externo? En Vajradara. Entonces, la meditación es imprescindible para todos los fueros. Hace conocer profundamente a la persona. Concienciar el porqué de la mente. Lo que hemos estado haciendo hoy desde que comenzamos. De las emociones. De la parte física. Y esto conduce a la automaestría. Conduce de lo irreal a lo real, que es lo que hemos estado haciendo hoy. De las tinieblas a la luz. De la muerte a la inmortalidad. De la inconsciencia a la conciencia. De la ignorancia a la sabiduría. Del no ser. Lo que estamos haciendo, miren, hacia donde nos está llevando. La verdadera meditación disuelve sufrimientos. O sea, que cuando tú eres un meditador, ya se acabaron todos los sufrimientos. Me llamó anoche una persona desesperada porque su madre se estaba muriendo. ¿Qué tratamiento hacía? ¿Qué decretos hacía? Le dije, primero que nada, le pregunté la edad. Una persona mayor. Y le digo, espérate, ubícate. Mi madre estaba muy bien ubicada en la vida. Mi madre tenía una apariencia y me dijo, mi hijo, pídele a Dios que me lleve sin sufrimiento. Y que yo me vaya al plano físico sin sufrimiento. Y le dije, cierra los ojos. Hicimos un tratamiento y a los tres días se fue de la encarnación. ¿Qué voy a ponerme a hacer por una persona, en el caso de mi madre, que se le habían tapado todos los alveolos pulmonales? Y que eso no tiene remedio porque no existe operación. ¡Vete! Y ya estaba consciente. Me va entendiendo. Entonces, esta persona estaba sufriendo porque estaba deseando algo imposible. Si esa persona aceptaba que ya era la hora de partir de su mamá, que de hecho se lo expliqué, fueron muchas llamadas que tuvimos anoche, muchos correos de voz. Terminó entendiéndolo y se tranquilizó. Te puede doler que no tengas ese cuerpo físico. Te puede doler que no tengas llamas a tu madre. Pero más nada, no hay conflicto. Es un dolor que se sufre por la carencia de un ser querido. Pero no hay más. Entonces, ¿qué si debí haber hablado más con ella? ¿Qué si debí ser mejor hijo? Le dije, no puedes hacer nada. ¿Para qué te torturas con todo eso? Entonces, la meditación disuelve sufrimiento. Percibir la realidad. Aclara enigmas. Resuelve situaciones. Si el sufrimiento es causado por la ignorancia, la meditación despierta a la conciencia, darte cuenta, y por supuesto a la sabiduría, que es la única destructora del mal. No es una medallita de San Benito, ni es un exorcismo, ni un rameo, ni nada de eso. Entonces, la meditación te libera, te lleva más allá del pleito, del conflicto, del robo, de estar peleando con los demás, la enfermedad, la pobreza. Te lleva porque te empieza a percibir la realidad. Eso no se los puedo decir ahora. ¿Cómo es que eso va a suceder? Eso viene ya en la próxima actividad. Bien. El medio más eficaz para adquirir conocimiento y disponerse a recibir la sabiduría superior es por medio de la meditación. Esto lo dice Elena Petrovna Blavatsky. Bueno, les había hablado de Krishnamurti. Ya nos vamos a meter un poquito con él. Ya saben que es la meditación llevada a su máxima expresión. Es extraordinariamente importante conocer y comprender la profundidad y belleza de la meditación. Es posible que ustedes capturen la cuestión de la profundidad. Pero yo no sé si pueden capturar la belleza. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Ejemplo, ejemplo, no teoría, no concepto. Un ejemplo de belleza en la meditación. Dime. Cuando veo a mi hija dormir, yo la miro y me quedo solta. Muy bien. Ahí vamos. Y eso es bello. ¿Otro ejemplo? Me importan los ejemplos porque estos van a ser ejemplos para todos los que nos están escuchando. Díganme. ¿Tienen que tener ejemplos o no? Pues si no serían seres insensibles. Ustedes no son un pedazo de madera. Ajá. Al pasar por la bebida al lado de una florería y ya acercamos de sentir el perfume, el aroma de las flores. Claro. ¿Qué más? Dime. ¿Qué me pasa cuando voy por una calle? Habla lento, mi vida. Cuando camino por una calle llena de árboles, me absorbo en la conciencia del verde y en los caminos de las flores. La belleza de la meditación. Guarden eso. Existe algo inmutable, sagrado, absolutamente puro, no contaminado, por ningún pensamiento, por ninguna experiencia. Para descubrir eso, para dar con ello, es imprescindible la meditación. Hemos tratado hasta el momento en que llevamos esta propuesta de que descontaminen los conceptos, se descontaminen de conceptos para que puedan llegar a la verdadera meditación. No la meditación repetitiva. ¿Cuál es la meditación repetitiva? Eso no es difícil. ¿Seguir los mismos pasos para que uno piense? No, dame una definición, no definición quiero, una explicación con hechos, no quiero teorías. ¿Qué sería una meditación repetitiva? Señores, muy fácil. En el esoterismo, en la metafísica, eso lo hace todo el mundo. Ustedes lo hacen. ¿No les da la cabecita? Todos los días agarra el libro de meditaciones diarias, repito, entonces... Exactamente. Pero les doy una más fácil. Cuando me pongo a meditar, digo, oh, oh, es una meditación repetitiva. No lo han hecho. Ahora no se vayan a hacer los santitos. El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. No la meditación repetitiva. Eso carece por completo de sentido. Qué grande. Dar con esa energía que no tiene principio ni fin. Es la verdadera profundidad y belleza de la meditación. Ello requiere libertad con respecto a todo condicionamiento. Es lo que hemos estado haciendo desde que comenzamos. El condicionamiento. Y se los he atacado, se los he dicho y se los he denunciado. Si no hay meditación, no es posible ir más allá de los límites del pensamiento. De la mente y el cerebro. Guau. Guau, mucho guau. Meditación natural. Todo ser humano piensa y reflexiona en las cosas. Pero no todos lo hacen con plena autoconciencia. Reconociendo su realidad interna y externa por sí mismo. Si esto se realiza con plena observación, a conciencia podría llegar a ser meditación. O sea, que todo el mundo, de alguna manera, medio medita por allí. Pero como no lo hace a plena conciencia, no llega a la completa meditación. Esto estuvimos hablando hace un rato, meditación natural. Cuando usted tiene su pareja, sea hétero u homo o lo que sea. Pues hay que estar actualizados. Y usted le está dando ese beso. Pero ese pedazo de beso. Usted está pensando en que tiene que coger el colectivo mañana para la oficina. ¿Qué está pasando allí? Eso es interesante. Ah, ustedes nunca han besado. Y después de que se quedan callados. ¿Qué pasa allí? Hay absorción. ¿Qué más hay? No existe nada más. No existe nada más. ¿Qué más sucede? Electricidad. Electricidad. Temblequera. Por ahí es por donde vamos a ir cortando la tela. En algo que ustedes conocen. No en lo desconocido. Cuando están tocando una pieza, como usted, ese señor aquí. No sé si ven que tiene unos audífonos y está abstraído. Cuando uno también está escribiendo, uno está en meditación. Y no puede ser interrumpido. Te puede dar un infarto. Sin embargo, hay gente que lo hace. Cuando una madre está amamantando al niño, abstraída en ese ser que ha parido. O puede ser que no lo haya parido también. Uno puede tener un niño entre los brazos, el sobrino, el nieto, no sé. Y estar en eso. Allí hay meditación. O cuando está sencillamente observando un paisaje. Lo que pasa es que no nos damos tiempo. No nos damos oportunidad que esto suceda. Porque vamos con la pareja y hay que cocinarle a la pareja. Hay que hacerle el matecito a la pareja. Hay que hacer el cafecito. Y entonces no tienes oportunidad de observar. O vas con la familia, con el perrito, con la suegra, con los cuñados, con los sobrinos que arman un escándalo y ponen el radio a todo volumen. Y esto no sucede. Tenemos que cambiar un poquito y buscar momentos propicios para que la meditación natural pueda suceder. Bien. Ah, pues. La meditación natural puede suceder en cualquier lugar. Muchas personas que meditan se retiran a lugares solitarios. Y otros se mantienen en ciudades. La real meditación puede sorprender inesperadamente en cualquier sitio o circunstancia. En un centro comercial, en la oficina, en tu casa, en un paisaje natural, en la calle, un templo, de cualquier religión, o en un transporte público. ¿Quién fue que me habló que se montaba el transporte público? Ahí vamos. Mira que eso está contemplado aquí. Bien. Espero que se estén dando cuenta que estamos abordando la meditación desde lo natural, desde lo espontáneo, desde lo sin esfuerzo. Entonces puede ser en tu oficina, frente a un lindo paisaje, en un avión, en el metro, o en el colectivo, en la habitación de tu casa o en una calle. Muy bien.